Detienen a presunto estafador cuando viajaba en un taxi de Condega a Estelí. Yo les quería informar a ustedes sobre la detención de Antonio Mejía Wando, un ciudadano que es originario de Managua y quien fue detenido en Estelí después de que fue circulado por la policía de aquí de Condega por haber cometido delitos. Él se hace pasar como empleador, como contratista de empresa y le quita dinero a las personas y esta es la modalidad de estafar. Ha estafado el negocio y se hace pasar como miembro del Frente y como representante de algunas personas. Sí, hay una ciudadana que es por la cual está detenido este ciudadano y es quien denuncia este caso. Melba Aurora Montoya Moreno. Ese es por un caso, porque él tiene más casos. Es la que denunció a la que estafó. Entonces se identificó como empleador, como representante, como que él es encargado de recoger trabajadores para llevarlos a una empresa. ¿Y a dónde fue que lo detuvieron a él? Él fue detenido en Estelí porque ya nosotros lo habíamos circulado. Entonces allá se ejecutó la detención del ciudadano y trasladado aquí por el puesto de la orden del juez. ¿Fue ayer la detención? No, él fue detenido el fin de semana, como en la semana anterior. ¿Cuánto dinero es lo que le quitaba a la gente? Bueno, se habla de 50 dólares, uno u otro 100 dólares, 150 dólares. Así es la modalidad y la forma de operar de este ciudadano. Ever Antonio Mejilla Obando. Ahora tendrá que responder ante las autoridades competentes por este delito por el cual se le acusa. Desde Condega les informó Pablo Rivera. Ahora tendrá que responder ante las autoridades competentes por este delito por el cual se le acusa.